Bien, aquí ya en la localidad de Sintuco, haciendo lo mismo que hemos hecho en Farías, recuperando los espacios públicos, ¿no? Para que tengamos una mejor vista a lo que es a la entrada de nuestros anexos. En este caso Sintuco, estamos aquí con el personal que están haciendo los trabajos, ahí está la gerencia también encargada, nuestro amigo Lucho Quiroz, encargado de esta área, en la cual están dejando todo, podemos decir, de la mejor manera para que nuestro pueblo de Sintuco se sienta mejor atendido. Se acerca una actividad muy importante y cívica en vez de recuperar precisamente nuestro cariño y amor al Perú. Es cierto, el día domingo, pues estamos haciendo ya la invitación, vamos a hacerlo ya entre medio de un spot. El día domingo a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Sintuco vamos a hacer un izamiento conjuntamente con nuestro ejército peruano, ¿no? Vamos a tener la participación de la municipalidad y estamos coordinando también con la presencia de lo que es la empresa Cartabio y Casa Grande para poder contar con ellos con su presencia en Sintuco. Darle otra mayor realce a nuestros anexos, de todo nuestro distrito. Solamente Sintuco va a tener el honor donde los niños puedan recuperar el amor cívico u otros sectores. No, no, hemos conversado ya con el comandante del castillo que nos visitó el día domingo en lo que estuvimos en el izamiento en Chocope. Domingo a domingo vamos a visitar los anexos y nuestra plaza mayor también en Chocope. Vamos a tener el privilegio de contar, así como lo contaron creo años anteriores, con la presencia de nuestro ejército peruano, en coordinación con nuestra municipalidad distrital de Chocope.